Este proyecto nace para cumplir con una normativa legal que era la de inspeccionar las líneas submarinas. Aparte de la finalidad de cumplir con esta normativa legal, también cumplimos con el objetivo estratégico de la empresa de aumentar carga en almacenamiento. Esta alcantarilla nos va a permitir pasar más líneas submarinas para nuestro futuro proyecto de la amarradera número 2. ¡Gracias!